Yo, yo no creyero, en el cielo de la vida moriré. Un mar, un mundo que en esa, San Bartura no puede ser letal. Un mar, un mundo que en esa, San Bartura no puede ser letal. Un mar, un mundo que en esa, San Bartura no puede ser letal.